¡Pasen y vean! ¡Vean las escenas más asombrosas que pueden imaginar! Kansas está llena de hombres buenos, pero yo no quiero ser un buen hombre. Quiero ser un gran hombre. ¡Necesitarás esto! ¡Suscríbete al canal! ¿Estoy soñando? Estás en off. ¿Eres el gran hombre que estábamos esperando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!